El 2024 es un año clave, donde seremos testigos de más de 60 elecciones presidenciales, involucrando a más del 40% de la población mundial y ejerciendo una influencia considerable en la economía global. Desde las transitadas calles de Bombay hasta las extensas planicies del sur de África, el resultado de estos eventos marcará la trayectoria de las naciones en el siglo XXI. Bienvenidos a este episodio de tu programa El Vecino Incómodo, aquí en Eje Central. Yo soy Juan de Dios Vázquez y en esta ocasión nos adentraremos en el tema de las campañas a nivel global, especialmente en lo que está pasando en nuestro país vecino. Nos acompaña en el estudio Roberto Morris, estratega político con más de 25 años de experiencia en el campo de la comunicación política. Roberto ha ganado varios premios internacionales por su trabajo como estratega y actualmente es el presidente de Núcleo Comunicación. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El 2024 es un año muy importante para lo que son las campañas de todo el mundo. Hay 96 campañas a nivel mundial, más de 60 de ellas son presidenciales. Estamos hablando que más o menos van a votar o han votado 2 billones de personas. Ahora, esto ha tendido una polarización muy fuerte de los diferentes partidos en todo el mundo, en la India, en Brasil, en Estados Unidos, ahora. Este fenómeno de la polarización, ¿cómo lo explicarías tú en relación a las campañas y a la comunicación política que se está haciendo? Claro. Primero, la polarización es una parte natural de la política, ¿no? Cuando vemos la palabra en sí son polos diferentes, maneras de ver el mundo o nuestro país o hasta nuestra ciudad de manera diferente, ¿no? Entonces, la idea que pueda existir la política sin la polarización me parece errónea y siempre ha sido así, ¿no? Nos gusta mucho así de izquierda a derecha, pero han existido polarizaciones distintas a través de la historia. Lo que me parece interesante de estas nuevas polarizaciones es que ya rebasa el tema izquierda a derecha como tradicionalmente lo pensamos. Yo creo que un nuevo eje polarizante que nos va a ayudar a entrar un poquito a las campañas en el mundial es el globalismo y el nacionalismo, ¿no? Si fijamos, y esos no son conceptos necesariamente atados a la izquierda o a la derecha. Vemos, por ejemplo, a Trump en Estados Unidos que es un nacionalista y el Partido Demócrata es globalista. En México, la izquierda, obradorista, se acercó al nacionalismo versus la derecha que está en plan globalista. En la India está pasando algo similar. En Venezuela, que votan el domingo, algo similar. En Francia lo vimos como lo que antes se consideraba lo deseable, que es como un centro no radical, fue un fracaso rotundo. Electoralmente, el gobierno de Macron, ¿no? Que me acuerdo hace un par de años, en México incluso, todos queríamos como el Macron mexicano. Le fue bastante mal. Boric, que tiene esa misma línea como centrista, también no le está yendo tan bien como muchos habían pensado. Porque la gente quiere políticos y políticas bien definidas que le hablen, no únicamente a sus necesidades, pero también a sus valores. Y saber que esta persona va a hacer esto, va a hacer esto y me representa. El tema del centro es que, si bien no ofende a nadie, en la mayor parte de las veces, nadie se siente realmente representado tampoco. Entonces, yo creo que por eso estamos viendo unas polarizaciones más marcadas en todos los países del mundo, no solo en México. En México muchas veces nos gusta pensar que somos únicos, especiales, y que lo que pasa aquí solo pasa aquí, pero la verdad es que estas polarizaciones están por todos lados y creo que son la nueva pauta en campañas políticas. Dejar de atrás los conceptos tradicionales de izquierda, derecha, y pensar en este como nacionalismo, globalismo, y los efectos que puede tener en la economía y en el día a día de las personas estas posturas. Muy bien. Sobre lo que dices, sobre lo que hablas, entiendo que quizás hay un cambio de lo que sería una política anclada en la ideología a una política que va más hacia el afecto, por lo que dices tú de los valores, los sentimientos. Es una política que tiene más que ver con el sentir, más que con una idea determinada, por lo que entiendo. ¿Cómo las campañas pueden o han entendido esto de que hay que apelar un afecto en vez de a una ideología política? ¿Cómo crees tú, o no sé si me equivoco, qué es lo que ciertos componentes como la izquierda europea, perdón, la extrema derecha europea, como Trump, como Macron, han apelado a eso? ¿Y cómo ves tú esto y cómo se ha hecho en las campañas? Aquí, el tema es que ese afecto eventualmente empieza con un me cae bien y luego, si se consolida, acaba con lo que llamamos como identidad cultural de grupos sociales. Por ejemplo, si yo soy una persona estadounidense afroamericana, yo tengo una identidad cultural con el Partido Demócrata, porque básicamente 80% de los afroamericanos votan por el Partido Demócrata. Esto se dio a partir, como contexto, a partir de 1936, cuando el presidente Roosevelt presentó su New Deal, que era un paquete de redistribución, que antes de esa elección, los afroamericanos, los que podían votar porque era otra época, estaban más culturalmente identificados con el Partido Republicano, porque fue el partido con Abraham Lincoln, pero luego ya con este nuevo paquete de políticas públicas, dijeron, oye, eso me hace sentido, y luego se logró una afinidad cultural. En unos años tan lejos, en México, antes del 2018, el norte del país industrializado votaba por la derecha. Todas esas personas que trabajaban en maquiladoras, en la frontera, eran de derecha, eran panistas, operistas de derecha. A partir del 2018, con las nuevas propuestas de incremento de salario mínimo, el outsourcing, etc., se encontró una afinidad con la izquierda obradorista, y ahorita ya están en ese proceso de rebasar el me cae bien a me identifico culturalmente, que es lo que está pasando en Estados Unidos también, en Europa. Y hay un tema muy notorio que he visto. Cuando la izquierda se vuelve centrista, como en los Estados Unidos, y pierde ese vínculo con la clase trabajadora, como el Partido Demócrata, como Macron, llega a la derecha y lo que dice es, mira, yo te voy a defender. La izquierda, teóricamente, tendría que defender al trabajador, o más que defender, representar, hablemos positivamente, representar al trabajador con el patrón. Pero no lo hace. Entonces llega a la derecha y dice, no, tu problema trabajador no es el patrón, es el inmigrante, es el pobre. Entonces genera un nuevo enemigo, o un nuevo conflicto de interés, si lo quieres ver en palabras más neutras. Y es lo que hace Trump. Dice, tu conflicto de interés no es él con el patrón, porque son de derecha y es con el inmigrante. Dice, ah, ok, entonces trae, ah, ok, mi situación es como está por el migrante. Y ahí es donde vemos cómo en Europa, con la PEN, en Hungría, con muchos otros países, ante una izquierda que no está representando, que no hace sentir que el trabajador se siente representando, se va hacia la derecha, que esto ya hemos visto en Alemania también de los cuarentas con Quito. Y son tendencias que están dando por este fenómeno global nacionalista. De repente todos los políticos están ayudando a las grandes empresas sin acordarse de que hay trabajadores que estas empresas a lo mejor no están tratando de la mejor manera. Y en otros países, como en México, se ancló más la izquierda en la clase trabajadora, que es la victoria tan contundente que se dio, donde ya se sienten representados y es como una vacuna contra la ultraderecha, porque digo, hay derechas que no son. Y eso es como la vacuna. La vacuna en Estados Unidos siempre la tuvo, es Bernie Sanders, que es de los pocos demócratas que están hablando de incrementar el salario mínimo, mejor horas de trabajo, etcétera, pero como que se llegaron a oídos que no escuchan. Y es lo interesante de ver cómo se va a desarrollar la elección en Estados Unidos ahorita. Si Kamala Harris se va a acercar a esa clase trabajadora en los estados clave. Digo, tú me parece que estuviste en Pensilvania, que es un swing state muy importante, con una clase maquiladora muy importante, que no se sienten como muy representados. Hay mismos casos en Chile, en otros países, en Venezuela, ahorita está muy interesante. Entonces tenemos que ver las polarizaciones más en ese aspecto que izquierda-derecha tradicional, porque creo que la izquierda y la derecha tradicional no están funcionando y representando los ideales de la izquierda y la derecha tradicional. Están como perdidos en otros temas. Y va a arrojar resultados electorales muy interesantes en diferentes países. Muy bien, me parece muy interesante lo que comentas. Y eso explica un poquito el fenómeno, por ejemplo, te voy a hacer varias observaciones. Un poquito explica el fenómeno que está pasando en Europa, como bien dices, donde la población, la generación Z, está tendiendo más a esta extrema derecha de lo que se pensaría, que es una cuestión que padrecería contradictoria, que una generación tan consciente socialmente como es la generación Z, tienda a la derecha. Y es por el fenómeno que dices tú, que al final de cuentas, ¿qué sucede con la generación Z? Que no encuentra trabajo, que no tiene dónde vivir. Entonces la extrema derecha se ha apoderado de eso. Capitaliza eso. Ahora, la izquierda global, lo que ellos tienen es la agenda woke. Que mira, yo soy, yo apoyo esa agenda. Pero sí es lo único que ofreces. Y el trabajo dice, oye, que a todo dar, pero necesito más dinero o necesito mejores prestaciones laborales. A ellos no les importa la agenda woke o de derechos de una manera más amable si no siente que la izquierda está preocupando primero de su situación económica y social, medicina, salud, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mientras la izquierda está teniendo una plática por aquí, la derecha está sabiendo llegarle a esas preocupaciones, digamos, más inmediatas de la clase trabajadora. Entonces, ahí va a tener que haber como un ajuste de discurso, de narrativa e incluso de políticas públicas si quieren volver a ser competitiva con las clases trabajadoras que técnicamente serían su público natural. Claro. Sí, y al final de cuentas podemos hablar que hay una izquierda social, vamos a decir, que son los que tienen esta agenda, y una izquierda económica y que se ha separado, ¿no? Entonces, como dices tú, en Estados Unidos es clarísimo, ¿no? A partir de los noventas dejan a un lado a las clases menos favorecidas y se van, digo, lo ves la división que hay, ¿no? En el mapa electoral donde el este y el oeste son demócratas y todo el resto de la nación son republicanos, ¿no? Y es porque han abandonado a esa clase. De hecho, a ver si no me fallo la memoria, pero creo que el último presidente que incrementó el salario mínimo de Estados Unidos fue Bill Clinton, ¿no? Hace años. Sí, sí, sí. Por todos estos mitos que se incrementa, si la inflación, etcétera, que ya muchos países han comprobado que no son ciertos, digo, dentro de ciertos como rangos. Entonces, este grupo social que es muy importante, muy organizado, pues no tiene a quién hablar. Digo, en Estados Unidos estamos viendo como el resurgimiento de la dignidad sindical, ¿no? Pero nadie está diciendo lo apoyo. Como Trump, por ejemplo, en su primera campaña se lanzó fuertísimo contra los migrantes, algo que era como tabú, que los republicanos no lo hacían. Y él fue el primero en hacerlo y lo llevó a ganar la campaña, ¿no? Entonces, la política en Estados Unidos en el mundo se está como redifiniendo. Más bien están agarrando posturas más concretas, más polares, en vez de como esta tibieza de centro que imperaba en la política a nivel mundial hasta el momento. Muy bien, sí, y coincido, ¿no? Si tú ves en Estados Unidos gente como McCain, gente como, ¿cómo se llama? O sea, no había mucha diferencia entre McCain y Obama, no había mucha diferencia entre lo que serían los candidatos de republicanos y demócratas porque tendían al centro, tendían al multiculturalismo, al politically correct, todos. Y cuando llega Trump, rompe completamente con eso, ¿no? Ahora, y también otra cosa que pasa con Trump, curiosamente, es que mucho de lo que fue la comunidad afroamericana se fue con Trump, que, como tú dices, históricamente siempre está con los demócratas, pero en esa elección votaron por Trump, que fue una de las sorpresas. Yo me acuerdo en ese momento yo estaba aquí como vocero de la campaña de Hillary Clinton y nadie pensaba que iba a pasar eso, ¿no? Digo, el voto popular, lo ganó Hillary, lo que quieras, pero lo que fue estas minorías, además de, obviamente, lo que serían los blue collars, que es esta clase trabajadora, el general blanca, que es la que se fue con Trump, también varias minorías, muchas minorías, segundas generaciones de hispanos, obviamente los cubanos, en Miami, pero también afroamericanos, votaron por Trump. Y creo que eso es fundamental en esta elección, ¿no? No sé, no sé tú cómo... No, es un... Trump lo que hace es hablarle a la autoestima de estas personas. O sea, imagínate que tú eres un hombre de 50 años que llevas toda tu vida trabajando en una maquiladora de automotriz, ¿no? Y te despiden porque ya automatizaron los procesos, que realmente, digo, ya a nivel datos, es por lo cual la mayor parte de estadounidenses pierden trabajos en el sector maquilador, por automatización, no tanto porque se traen las empresas a México y mucho menos por los migrantes, ¿no? Y los demócratas te dicen, oye, perdón, perdiste tu chamba, te dan una lana y a ver qué hacemos contigo, ¿no? ¿Cómo llegas a tu casa, a tu familia, a decirle como, mi amor, ya no soy útil? Mientras Trump dice, te quitaron tu chamba, perdón, porque un mexicano te la robó. Bueno, robaron el trabajo. O sea, te hace como más... te hace sentir mejor contigo mismo. No la perdí por mi culpa. La perdí porque me la robaron, ¿no? Entonces, eso ya es como otra psicología, como se llama, que genera como esta final. Y este paladín de la justicia me va a defender contra los migrantes malos. Mientras la narrativa demócrata, en vez de decir, oye, yo te voy a defender contra el patrón que no te paga lo suficiente, que no te va a prestar mis en las palabras, que no te hagas cosas, como se llama, nomás dice, como saber qué hacemos contigo. Realmente no tiene una propuesta para esa clase, que es la suya, técnicamente, como muy definida, y que no solo le habla a su razón, pero le habla como a su autoestima. O sea, es cosa que Trump ha hecho muy bien. Por más que no nos gusta, hay que admitir cuando las personas están haciendo las cosas de manera inteligente. No sé si entienden, pero a mí no me efectiven. Y el centrismo demócrata está como que no quieren hacer enojar a las grandes empresas, pero tampoco quieren pedir a estos electores. Entonces, justamente están atrapados en este centro desabrido, por así decirlo. Y lo vemos con líderes en el mundo. Bari, que entró con muchísima fuerza, quiso ser, como dicen, como buena ondita con todos, y perdió sus bases. No ha podido pasar la legislación relevante. El tema de la nueva constitución fue un fracaso, justamente porque no quiso ser más duro con los públicos que lo eligieron. Hay un pensador, un académico, teórico, lo que sea, por lo que estás diciendo, que yo me acuerdo mucho de él, que era un profesor de Harvard, que se llamaba Samuel Huntington, que no lo pelan mucho y no le hacen mucho caso porque es un teórico de derecha. Pero él tuvo dos libros, escribió dos libros muy interesantes. Uno se llamaba The Clash of Civilizations, la ruptura de las civilizaciones, donde habla de dos ejes, el eje de Occidente y el eje musulmán, así lo dice. Y dice que esa es la primera confrontación que hay. Estoy hablando que eso lo escribió hace 20, 25 años y es lo que vimos en los años 2000, 2010. Y después tiene un segundo libro, en el cual no me acuerdo si se llama We or Us, una cuestión así, donde habla sobre el resurgimiento de la identidad blanca en los Estados Unidos y pone precisamente a los migrantes como los enemigos. Y esto lo hace, te estoy hablando de 10, 15 años antes de que salga Trump. Y es muy interesante cómo él, digo, no concuerdo con él, es de derecha y demás, pero cómo prevé estos dos fenómenos globales y nacionales en el caso de Estados Unidos antes de que sucedan. Es que justo eso fue por qué Trump iba a no estar. Porque había un sentimiento subyacente, muy antimigrante, muy racista, que ningún político, por ser políticamente correcto, quiso o supo capitalizar. Hasta que Trump dijo, o sea, me vale un cacahuate, voy a decir lo que pienso, y todo este, eran sentimientos que la gente tenía, pero sentían pena, ¿no? Como no los voy a expresar en público. Claro. Luego Trump lo expresa en público y ve que la aplauden y dice, yo también lo voy a hacer. Y al no tener una respuesta contundente por parte de los demócratas, pues ya ves cómo explotó eso en su presidencia. Luego que ya perdió un poquito como ese bono democrático cuando perdió la elección contra Biden, pero ahorita ya se vuelve a generar esa euforia. Y hasta parece que está repitiendo la misma historia. Ojalá la campaña de los demócratas, probablemente Kamala Harris, pero todavía no se define, se encuentre una manera inteligente de controlar esto. Sí, porque se habla por ahí de Michelle Obama, pero no ha salido. Dio ya Kamala Harris, no sé cuánto fue el otro día, recaudó 80 millones de dólares, una cosa en un día, una cosa así. Y ya creo que tiene la mayoría de los senadores de su lado. Entonces, parece que es Kamala Harris. Por ahí se rumorea que puede ser Michelle Obama. Barack Obama no ha todavía apoyado a Kamala. Pero bueno, todo parecería que es ahí. Ahora, la cuestión con Kamala Harris es que Kamala Harris es de ese centro tibio. Sí, bueno, es una mujer, su papá creo que es jamaiquino, su mamá es jamaiquina, su otro padre es hindú, es mujer, obviamente representa a las minorías, pero su ideología como tal es de un centro izquierda, que no es el que dices tú, de Bernie Sanders. De Bernie Sanders, perdón. Es de una izquierda, como la izquierda de Biden. Diluida. Diluida, exactamente. Entonces, ahora, y otra cosa que te iba a preguntar, porque me llama mucho la atención esto que dices, realmente es una reflexión muy interesante. Por ejemplo, en México, donde tenemos, que el otro día estuvo aquí Santiago Nieto y me pareció interesante porque él decía, no hay una polarización en México, porque si tú tienes un 60% que vota por un partido, pues no hay una polarización. Pero bueno, asumamos, pero hay, pero sí hay un componente de oposición. Y hay un fenómeno que cada vez va a ser más marcado en México, que es la inmigración ilegal. Estamos viendo que cada vez hay más inmigrantes haitianos, africanos, curiosamente, venezolanos, cubanos, etc. ¿Es posible que la derecha empiece a emular lo que ha pasado en Europa o en Estados Unidos y empiecen a tratar de despertar este sentir antimigratorio? Yo creo que no es posible. Yo creo que ya empezó, ¿no? Yo creo que ya tenemos desde hace un par de años un sector de la oposición que se asemeja al Tea Party de Estados Unidos cuando estaba McCain y salió Sarah Palin, entonces es antimigrante. No es tan antimigrante, es antipobres. Porque si los inmigrantes fueran personas de clase media... No, claro. Sí, no estamos hablando de los nómadas digitales. Hay que como decir las cosas como son, ¿no? Entonces, pero ya está. Yo creo que ya va a empezar a crecer en estos años y más con los proyectos de desarrollo principalmente en el sur del país, que es altamente probable que más personas del centro de América vengan a México buscando empleo en ese corredor. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para eso. Pero ya lo vimos también con... Era un grupo de centroamericanos en Tijuana, ¿de acuerdo? ¿Cómo se brotan sentimientos anti-inmigrantes? Hay que estar consciente, hay que saber cómo manejarlo. Los migrantes de Haití que están en Tláhuac, por ejemplo, también han habido expresiones no tan agradables de sectores de la población vinculados a la derecha con ellos. Entonces, hay que ver cómo manejar este tema. Yo creo que va a entrar como una parte de la narrativa de la derecha próximamente oficial. O sea, ya hay personas que la traen, Lil Tey, Escuadri, etcétera, pero no es plataforma de partido todavía, como sí lo es en Estados Unidos. Y yo creo que va a haber una sección de ahí. Tocando este tema, yo creo que también hay un sector de derecha que no se sintió nada representado por Xochitl Galvez y por el centro de derecha tibio que vimos. Gente extraordinariamente anti-aborto y otros de esos seguidores. Lo vi en redes, lo vi en, más que en redes, en estudios donde gente no está contenta. Entonces, ahí también hay un vacío de una derecha más tradicional y clásica que no existe actualmente en México. Que el PAN podría acercarse o no. Y son personas como en Inglaterra que salió el ilustre British National Party. Qué caro. Entonces, ahí tienes ahorita y va a ser interesante porque es una derecha actual globalista y esta derecha es más antiderechos y nacionalista. Entonces, como que no encaja en ningún lugar. Y son estas decisiones que a mucha gente no les hace sentido. Por ejemplo, yo doy clases en la versión de Inglaterra es que, ¿cómo puede el presidente ser de izquierda y tener un partido que se llama Morena que es un hombre bastante que hace alusiones a la Virgen de Guadalupe? Y yo digo, mira, es que si tú no entiendes que un maquilador puede ser de izquierda sindicalista y religioso a la vez, es que no entiendes muy bien cómo funciona ese sector. Entonces, ya van a ser como combinaciones ideológicas de valores económicas distintas a las que estábamos acostumbrados donde todo era como muy blanco y negro. Ya entra el tema de religión, entra el tema de derechos, entra el tema nacionalista y las polarizaciones en plural que se hacen es como una combinación de esto. Yo soy un candidato nacionalista de izquierda sindical pero también soy religioso. Esa es como mi oferta a las personas. Yo soy woke pero globalista y antisindicato. Esa es mi oferta. Y así es como se está manejando este tema a nivel mundial. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias Roberto por venir. Es sumamente interesante realmente la conversación. Espero que vengas pronto otra vez y podamos continuarlo. Cuando gustes. Muchas gracias. Es tu casa. Muy amable. Y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este programa. Espero verlos muy pronto y que tengan una bonita noche. Gracias. ¡Suscríbete al canal!